¿Qué es la anemia mielodisplásica? La anemia mielodisplásica es la característica más prominente de un trastorno más grande de la médula o sea llamado síndrome mielodisplásico. El trastorno afecta la forma en que las células madre de la médula o sea producen y liberan nuevas células sanguíneas. La anemia está más relacionada con la producción anormal de plaquetas. Las plaquetas inmaduras no se desarrollan completamente antes de ingresar en el torrente sanguíneo, lo que las hace incapaces de coagularse. Los pacientes con anemia mielodisplásica generalmente necesitan tomar medicamentos y hormonas para prevenir el sangrado excesivo y combatir los síntomas de fatiga y falta de aire. Los trasplantes de médula o sea son necesarios en casos severos para evitar complicaciones potencialmente fatales. La médula o sea produce células madre que promueven el desarrollo de plaquetas y glóbulos rojos y blancos. En el caso del síndrome mielodisplásico, las células sanguíneas mueren antes de alcanzar la madurez o funcionan incorrectamente cuando llegan al torrente sanguíneo. Como resultado, no hay suficiente espacio para que prosperen las células sanguíneas sanas. Muchos casos de anemia mielodisplásica no tienen causas claras, pero los médicos creen que la quimioterapia, la radiación, las toxinas ambientales y los factores genéticos pueden contribuir a defectos en el funcionamiento de la médula o sea. La edad promedio de aparición de los síntomas es de 70 años, aunque se han registrado incidencias en pacientes de todas las edades. Los síntomas más comunes de la anemia mielodisplásica son piel pálida, moretones fáciles y sangrado excesivo por heridas aparentemente menores. Las mujeres en edad reproductiva pueden tener sangrado especialmente largo o intenso durante los periodos menstruales. Debido al suministro de sangre inadecuado, las personas a menudo se fatigan fácilmente y tienen dificultades respiratorias crónicas. Pueden surgir problemas de salud adicionales, como infecciones frecuentes y dolores crónicos, debido al bajo recuento de glóbulos blancos. Finalmente, un caso no tratado de anemia mielodisplásica aumenta la probabilidad de desarrollar leucemia. Las personas que muestran signos de anemia y tienen enfermedades crónicas deben ser evaluadas por sus médicos. Un médico puede realizar un examen físico, preguntar acerca de los síntomas y recolectar una muestra de sangre, para pruebas de laboratorio. Se toma y analiza un hemograma completo para verificar si hay un número inusualmente bajo de plaquetas sanas. Si los análisis de sangre son sospechosos, puede ser necesaria una biopsia de médula ósea para confirmar la anemia mielodisplásica. Dado que no existe una cura confiable para la anemia mielodisplásica, el tratamiento generalmente se dirige al manejo de los síntomas. Se pueden administrar hormonas del factor de crecimiento sintético para aumentar el número total de células sanguíneas producidas dentro de los huesos. También se administran medicamentos adicionales para combatir infecciones, espesar la sangre y estabilizar la frecuencia cardíaca. Los pacientes que tienen recuentos plaquetarios peligrosamente bajos a pesar de tomar medicamentos pueden programarse para trasplantes de médula ósea para reemplazar las células madre disfuncionales. El pronóstico para los pacientes después de la cirugía varía, pero muchas personas ven grandes mejoras en sus síntomas y calidad de vida.